I don't know, cuando te acercas tu olor despierta Fireworks en mí Vestico, es lo que sentimos si desvestimos Higher love, al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quéreme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quéreme, no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quéreme, vivamos el momento It's so strong, que del uno al diez yo te doy un cien What I feel, it's insane Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, no digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, divérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quéreme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quéreme, no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quéreme, vivamos el momento 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 ¡Fuerte abrazo para todos! ¡Los vamos!